Subidas del 0,25% de media en las plazas europeas, aunque el IBEX 35 ha terminado con un descenso del 0,64 y mañana arrancará desde los 10.413 puntos. Estas caídas importantes en el selectivo español que contrastan con la del resto de plazas europeas, con las subidas, decimos, del resto de plazas europeas, se deben al distorsionador efecto del dividendo de Telefónica. El IBEX 35 no descuenta dividendo y hoy lo ha repartido la operadora y, por tanto, ha distorsionado su cotización. De hecho, se han visto descensos de en torno al 3% en los títulos de la operadora, pero en realidad ha cerrado con subidas del 0,25 en los 11,92. Como decimos, el IBEX no descuenta dividendo, por tanto, la caída de hoy no es tan exagerada y, además, se mantiene la principal resistencia al selectivo, que se sitúa en los 10.540 puntos. El analista técnico de Bolsamanía.com, José María Rodríguez, explica, además, que el IBEX, sin ese efecto distorsionador del dividendo de Telefónica, ha estado muy tranquilo porque lo han estado también BBVA y Banco Santander, dos de los valores más importantes del índice. Y después de esta jornada ya miramos a la que viene porque mañana hay decisión de tipos del Banco Central Europeo y el mercado no espera ninguna acción, aunque hoy el presidente de AFI, de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Antiveros, ha dicho que espera un ejercicio de responsabilidad seria por parte de la Autoridad Monetaria de la Zona Euro y, por tanto, espera que actúe.